Muy bien, vamos con la pregunta 14. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice este problema, ya. Mucha atención, por favor. Ya. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de la que la suma de los puntos sea 6 o 7? Primero vamos a analizar que la suma sea 6, ok. Vamos a ver cuántos casos tenemos, ok. A ver, ¿qué te parece si te sale 1 y 5? Claro, ahí sale 6. A ver otro, si te sale 2 y 4, claro, ahí sale 6. A ver otro, si te sale 3 y 3, ahí sale 6, claro, ahí sale 6. Muy bien, a ver otro, en este caso, si sale lo contrario, 4 y 2, ¿también sale 6? Claro, ahí sale 6. A ver otro, si te sale 5 y 1, ¿sale 6? Claro, muy bien. Entonces, de 6 habría 5 posibilidades, ok. 5. A ver, ahora que la suma salga 7. A ver, vamos a ver cuántas posibilidades habría. 1 y 1 y el otro sale 6, suman 7. Claro, por supuesto que sí, dice. 2 y 5, suman 7. Claro, por supuesto que sí, dice. 3 y 4, suman 7. Claro, por supuesto que sí, dice. A ver, seguimos. En este caso, 4 y 3, suman 7. Claro, que sí, dice. 5 y 2, suman 7. Claro, por supuesto que sí, dice. Y a ver, 6 y 1, suman 7. Claro, por supuesto que sí, dice. Ya. En este caso, ¿cuántos habría? A ver, 3, 6, 6 nomás, ¿no? A ver, vamos a ver. 1, 2, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, a ver, a ver, a ver al cine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Claro, hay 6. Ya me estoy mareando. Disculpen, muchachos. Aquí hay 6. Entonces, escuchen, por favor, mis queridos muchachos. Vamos a hallar la probabilidad. A ver, aclaro, eso tendríamos que sumarlo. En todo caso, aquí habría 11, ¿no? 11, correcto. Ya. A ver, vamos aquí. La probabilidad, entonces, sería, ya hemos encontrado anteriormente, este, aquí. Escúchame. A lanzar dos dados, entonces, en uno de los dados tenemos 6, en el otro lado tenemos 6, y esto al multiplicar 6 por 6, 36 posibilidades en total habría, ¿ok? De aquí hemos encontrado que hay 11. ¿Dónde se encontraba profesor? En esto, pues. Y ese 11 lo volvemos a repetir aquí. Entonces, la respuesta sería 11, 36 avos costelos. Esa sería la respuesta, ¿ok? Listo. Copien, muchachos.